Ok, continuamos con ejemplos de transformador ideal. Vean este circuito, ¿no? Hay que calcular, ya saben, todas las corrientes y todos los voltajes. Comenzamos marcando nuestras corrientes, ya saben, I1 e I2. Bueno, aquí el problema es que la técnica esta de reflejar las impedancias está un poco complicada porque cuál es la forma trivial, digamos, de encontrar ZL, ¿no? No es tan obvia. Más bien aquí lo que se vería como la forma más sencilla, entre comillas, es hacer análisis de mallas. Pero también nos enfrentamos a, bueno, ¿y cómo se calcula V1 y V2, no? Entonces, para que esto sea un poco más sencillo, lo que hacemos es aplicamos el teorema de Thevenin. No es como tal la técnica de análisis de Thevenin, es decir, no vamos a encontrar el equivalente de Thevenin, es decir, voltaje de circuito abierto y la resistencia de Thevenin o impedancia en este caso, o la corriente de circuito abierto, ¿no? No, no vamos a hacer eso. Vamos a aplicar el teorema de Thevenin para redibujar o reescribir el circuito que representa al transformador ideal. Para eso, en sus notas, les puse cómo se trabaja con el primario y el secundario. En este caso vamos a, porque sí, se puede hacer de las formas, vamos a trabajar con el primario. En el caso del primario, el voltaje se multiplica por N, la corriente se divide por N y la impedancia se multiplica por N cuadrado. ¿Y eso con qué se come? Bueno, primero hay que identificar quién es N. Es muy importante que distingan que N es un cuarto. Eso, pues, lo ven por el numerito que está aquí, ¿verdad? O los numeritos que están aquí. Pero, también quiero que distingan que, aunque las corrientes están en el sentido horario, los puntos, en particular este punto, no está en lugar del modelo, digamos, base o canónico que yo les di en la presentación. El punto del lado derecho del secundario está abajo. Eso introduce un signo negativo a la N. ¿Ok? Hay que tener eso en cuenta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a partir o redibujar el circuito en donde está el núcleo, es decir, aquí. Y el circuito les va a quedar de la siguiente forma. Redibujamos. Ponemos nuestra fuente. Nuestra resistencia, nuestra impedancia, la otra. Y en donde estaría el núcleo, que es en este lugar. Voy a poner un puntito. ¿Ok? Continúo. Mi otra resistencia. Mi otra impedancia, un inductor. Mi fuente. Y aquí estaría mi núcleo, ¿no? En este lugar, es donde estaría el núcleo. Y aquí, digamos, es en donde estaría B2. Es B2 porque estoy trabajando con el primario. Voy a convertir el primario. Voy a, utilizando el teorema de Thevenin, voy a encontrar un equivalente de Thevenin del primario visto desde el secundario. El primario ya no va, digamos, a existir como tal. Todo va a estar en términos del secundario. La corriente I1 ya no está. Solo va a haber una corriente I2. De hecho, lo voy a volver a dibujar. Digamos que la corriente I2, ¡uh! Ahora va a estar así. Del lado derecho, de la línea azul, del núcleo, nada cambia. Tengo 3 ohms. Tengo J2 ohms. Tengo... ¿Qué más tenía? ¿Dónde está mi dibujito? Ahí está. Tengo 20. Ángulo de menos 20. ¿Sale? Eso se queda igual. Eso no ha cambiado. Sin embargo, lo interesante está del lado izquierdo. Del lado izquierdo, voy a multiplicar la V por N. Es decir, 100 por menos un cuarto. Menos 25. Ángulo de 0 grados. Hay otras formas de escribirlo, obviamente, ¿no? Lo podrían escribir ustedes de... Bueno, muchas formas. Pueden cambiar la polaridad de la fuente. Es decir, que no sea más menos, que sea menos más. Y al 25 no le tienen que poner un signo negativo enfrente. ¿Sale? No pueden meterle quizá un ángulo, no sé. Ahí ustedes verán lo que gusten. Al 32 ohms lo van a multiplicar por N cuartos. Es decir, N cuartos. N cuadrada. O sea, eso es un 16avo. 32 entre 16 es 2. J16 entre 16 es J1, ¿no? Ay, se me olvidó. Y el capacitor de aquí abajo ya no va a ser J24 negativo. Va a ser menos J3 medios, ¿verdad? Porque 24 entre 16 son 3 medios. Dicho eso, procedo a hacer un análisis de mallas. Empiezo para variar por aquí. Y menos 25 más 2 más J1 más 3 más J2 menos J3 medios y 2 más 20 ángulo de menos 20 igual a 0. Y despejo I2. I2 va a ser 25. ¡Ah! Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Voy a usar un signo, un color rojo. Este menos es más. Porque cuando entra la corriente, efectivamente aquí hay un menos, ¿verdad? Pero este menos y este menos cuando se multiplican hacen un signo positivo, ¿verdad? Muchísimo cuidado. Entonces, cuando yo despejo el 25 para pasarlo del lado derecho, pasa como negativo. El 20 ángulo de menos 20 pasa también como negativo. El coeficiente de I2 lo podemos simplificar. La parte real queda como 5. Y J1 más J2 son 3. Y 3 menos 3 medios es 3 medios positivo. Entonces, tengo J3 medios. Cuando yo hago esa operación, menos 25 menos 20, ángulo de menos 20, entre 5 más J3 medios, encuentro una I2 de 8.491, ángulo de 154.4 amperes. Y como ya tengo I2, mis relaciones con la N, aplican, ¿eh? Esas no se han perdido. Entonces, pues ya puedo encontrar I1. Y 1 es N y 2, ¿no? O sea, si tengo que dividir lo que acaban de encontrar entre 4 y cambiarle el signo. Entonces, eso, o multiplicarlo por menos un cuarto, ¿no? Lo mismo. Y me queda 2.123, ángulo de menos 25, 58 amperes. Ya tengo mis corrientes. ¿Se dieron cuenta? Y ahora, ¿cómo encontrar los voltajes? A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, la forma más sencilla de encontrar el voltaje, desde mi perspectiva, es que encontramos el voltaje, vamos a cambiar de tono, que está en este inductor. Voltaje J, vamos a poner voltaje 2, ¿les parece? No, porque ya estoy, ya estoy ocupado. Voltaje J2. Y ese voltaje J2, pues es muy fácil, ¿no? Es la corriente I2 por J2. Entonces, bueno, lo encontramos. Y eso lo calculamos con la multiplicación, ah, perdón, no, 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 este, enmiendo. Lo va a hacer de otra forma, perdón. Vamos a encontrar, no, voltaje J2. Voy a llamarle nada más B, así a secas, sin subíndice. Así. Y va a ser el voltaje que está de aquí. Que está de aquí a acá. Es decir, que se cae entre la terminal de la resistencia de 3 y la terminal del inductor J2. ¿Sale? Sería I2, claro, por 3 más J2, ¿verdad? Bueno, pues eso es muy sencillo. Tengo ese resultado. Y lo multiplico por 3 más J2. Eso me da 30.62, ángulo de menos 171.9. Eso es B, ¿no? Y si se dan cuenta, B2, por lo tanto B2, es igual a B, lo que acabo de calcular, más el 20, ángulo de menos 20, ¿no? Está claramente marcado. Y, pues, entonces le sumo, ¿no? 20 ángulo de menos 20. Y me da el 16.04, ángulo de menos 135.9 volts. Y como ya tengo B2, ya puedo encontrar B1 con la relación de los transformadores. B1 va a ser igual a B2 entre N. Les recuerdo la fórmula de I1, me regreso un poco por si alguien no se acuerda, I1 es N y 2. Y B1 es igual a B2 entre N. O sea, se va a ser menos 4 por B2, por ley del sándwich. Recuerden que N es menos un cuarto. Lo que acabo de encontrar lo multiplico por menos 4. Y me da 64.15. Noten. Y el ángulo. 44.11 volts. Es muy importante el signo de la N, ¿eh? Si no, nos van a dar los ángulos mal. De todo. ¿Ok? Quiero que noten cómo esta técnica facilitó el análisis tremendamente. Si ustedes intentan hacerlo por mallas, sin transformar, utilizando el teorema de Thevenin, es una pesadilla, ¿eh? Es una pesadilla. Se los digo porque yo lo intenté hacer y la verdad es que me tomé varias hojitas, bueno, pantallas. Entonces mejor ni lo intenten, háganlo así, ¿sale? Ahorita hacemos otro. Eso sería, digamos, todo.